hola amigos del canal me llamaron de esta comunidad aquí en general amengual por problemas del cerco que había una hebra cortada, bueno, reparé la hebra cortada, vine a dar el equipo y falla, así que volví a revisar, vengo acá, falla, volví a revisar todo, hice algunos cambios para sacar todas las fallas, los errores y la cosa que yo prendo el equipo, acá, en la teclita, y empieza con este pitón, este es un equipo angroid, entonces si le doy contacto acá con la chapita, hace eso pero siempre quilla tocando el pitón, entonces no hay caso, entonces yo para avanzar, porque me estaba comiendo mucho rato esto, ahí colpe la corriente, se emule, se emule aquí en la bobina esta que es de alta, un mini cerco, aquí, 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 entonces, este mini cerco, ya, reemplaza al cerco que yo lo desactivé, o sea, lo desconecté, pero, aún así, doy la energía, tiñendo mi mini cerco, y automáticamente acusa falla, la tierra está bien, las medí, no hay problema de tierra, pero, el energizador, y de repente, lanzará, la chispita, apriete todos los contactos, todos los cablecitos, todo lo que hace, todo lo de rigor, los relé, no creo que sea problema de relé, la cosa es que, acá, esto no, porque está entre acá la corriente, imposible, la cosa que esto está malo, definitivamente, y, esa prueba, con el mini cerco, ya verifico que, esto está malo, así es que, voy a tener que ir a dar la mala noticia, a la administrador, van a quedar con ataque, porque este es el sector de estación central, y aquí, son medios diablos, yo creo que en todo Chile, la misma historia, y tengo que hacer, eh, dos visitas más, ir a ver una central, esta de la iPhone, una GF o GT, y, y esta cosa me comió, como cuatro, o tres horas, en este caso, ya amigos, los dejo, espero que les sirva, en caso que tengan que ir a ver un, un cerco, tengan problemas, acá en este puente, pero con un cable de alta, porque aquí hay corriente, en este caso, bueno, yo lo hice, y no voy a poner las manos ahí, y con eso verifican, si la cosa funciona o no funciona, porque cuando funciona, está la lucecita de retorno, y pestañeada rojo, cada un segundo, que son los pulsos, ya, mi amigo Bruno, le mandó un vídeo, anda en el norte, anda haciéndose linda ya, con una venezolana que conoció, gana a quitarle todo, y, 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 y. y, 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 y.